Buenas tardes a todos, nos falta nuestro director general que se incorporará en unos instantes, don Enrique Castelló, consejero académico y codirector del Global Center, don Francisco Aziz, codirector también del Global Center, don David Menéndez, director de RSC, de responsabilidad social corporativa de Bankia y don Francisco Segreyes, presidente del GRIF, alumnos, bienvenidos. Hoy iniciamos en EUD un ciclo de conferencias organizadas por el Global Center of International Studies que continuará el próximo 13 de diciembre y finalizará el 25 de enero, ya os iremos informando a través de nuestros canales habituales. Hoy nos preguntamos, ¿somos financieramente responsables? Vivimos tiempos donde las instituciones se hallan en un punto que ha trascendido en una preocupación general por las experiencias que tiene la gente cuando observa las grandes diferencias que se dan entre sus esfuerzos por un trabajo digno y seguro y la conducta ética de instituciones cuyas actividades y normativas se limitan al manejo del dinero con la finalidad de obtener un lucro. Hoy en este foro vamos a analizar lo que está pasando, vamos a resolver dudas como qué es bueno, qué es malo, correcto, incorrecto, lícito o ilícito. Vamos a hablar de gestión ética y responsable en el ámbito financiero, vamos a hablar también de la responsabilidad social corporativa, un concepto que a mi juicio está por desarrollar en muchas compañías y que tiene un vínculo fundamental con la inversión socialmente responsable. En fin, vamos a aprender mucho en esta conferencia y para ello voy a ir dando paso a los componentes de la mesa. Finalizaremos también con un debate entre los participantes y os pido también vuestra actividad a la hora de participar. Damos también la bienvenida a nuestro director general. Bueno, pues en primer lugar va a hacer la presentación del Global Center of International Studies y del Instituto de Finanzas Éticas y Responsables. Don Francisco Aziz tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, bueno, no había pensado correctamente. Buenas tardes, me vais a disculpar a veces unos torpes con estos sistemas tan sofisticados. Por supuesto, bienvenidos. Hablar del Global Center para algunos de vosotros es algo familiar. Llevamos trabajando en este proyecto algo más de un año, pero quizás muchos de vosotros sois nuevos en la casa y por tanto en nombre de todos los que estamos aquí os damos también la bienvenida al Global Center of International Studies. Y decimos eso porque cada vez que un alumno transforma parte de la casa, no solamente lo es dentro de un máster, no solamente lo será dentro de un grupo de alumnos en un futuro, como es alumni, sino que también forma parte de una entidad que tiene este nombre y que os voy a explicar por qué lo tiene. Hace algunos años, la persona que tengo a mi derecha, muy conocida por todos, junto con su grupo de consejeros que, bueno, pues dirigen en toda nuestra institución, tomar una decisión de que los tiempos evolucionan y que había que llevar la casa, había que llevarla a un ámbito absolutamente internacional. Es decir, si en un mundo, como todos dicen, se está mundializando, se está globalizando, es necesario que escuelas prestigiosas, como es el caso de UDE, pues lo haga de alguna forma. Entonces, si para ser breve os dije, tomar una decisión hace unos cinco años, aunque se ha implementado hace dos, de crear una institución que sirviese para, eso, para universalizar, que va al público en general, a las otras entidades de formación, a la prensa, a los alumnos, no solamente de América Latina y del entorno español, de usar la lengua hispana, sino lo que se dice, mundializar EUDE. Para ello crearon un programa que se llama EUDE Global 2020. EUDE Global, creo que es obvio la definición, y EUDE 2020 es porque se marcaron los objetivos de que esto había que llevarlo a implementar para que en el año 2020 el 100% de la implantación, de la universalización, de la globalización, de la formación de los másteres, sea absolutamente, se haya conseguido, absolutamente. Bien, había que dotar, había que dotar de este global, no solamente era un invento, un invento que tenía muy buenas intenciones, sino que había que dotarlo de las instituciones que garantizasen que efectivamente se iba a llegar a conseguir este objetivo. Inicialmente, bueno, pues de la mano de su creador, don Enrique Castelló, Catedral Réptico de Economía de la Presa en la Universidad de Complutense de Madrid, que es también uno de los responsables, junto con un árbol de la llevanza académica de la casa, crearon tres instituciones que entonces eran muy importantes y necesarias. Una, que la habéis oído porque es nuestro afecto en el día de hoy, el ICER, Instituto de Finanzas Éticas y Responsables. Otro, no sé si tenemos por ahí, Daniel, sí, tenemos por aquí, si mire, a mi derecha tenemos lo que ya va siendo el Global Center de Reunión Internacional de San José. Otro entonces, en aquel momento, hace cinco o seis años, lo era también, que asiguió el Foro Iberoamericano de Sostenibilidad, Innovación y Emprendimiento. Y un tercer pilar, que eran los encuentros de la Alianza del Pacífico y del Caribe, el Alpaca. Bien, afortunadamente, nos congratulamos de que el éxito, gracias a vosotros que nos habéis apoyado en la evolución de todas estas ramas, pues se han ido incluyendo otras que, bueno, que las vamos a oficializar quizás de aquí a final de año, como es el Observatorio de Desarrollo Africano. Un foro parecido a los anteriores, pero dedicado exclusivamente al continente de África, en primicia, el Asian Union International Center, que es otra entidad, dedicado exclusivamente al devenir de lo que será la Unión Asiática. Y si no me equivoco, pues estamos, no queremos ser, en fin, tenemos que ser precavidos, pero probablemente tengamos, en la Casa tengamos una de las organizaciones de parlamentarios más relevantes de todo el globo, de la mano de nuestro consejero expedencial, que estuvo aquí con nosotros hace poco, el eminente colectólogo José de Venecia, presidente del Parlamento de Filipinas, con lo cual estamos, luego está la Cátedra de Relaciones Internacionales, que también se inauguró este año, con lo cual hemos, si veis, hemos conformado, estamos conformando, todavía estamos dando los primeros pasos de beber, pero estamos conformando una entidad, que ahora sí, ya tiene dedicado, pues, a múltiples asuntos, múltiples temas, múltiples inquietudes, pero que ya no abarcan solamente a unas determinadas zonas geográficas, sino, está globalizado. Bien, la composición, desde, por supuesto, quiero reiterarme en algo importante, insisto mucho, y veréis, te lo digo, que todos vosotros formáis parte de, accedéis no solamente al mártel, a las escuelas, sino también formáis de alguna manera parte de este global centro. Con ello, con ello y con el permiso de las autoridades aquí presentes, os invito a que de alguna forma podéis acercaros. Estamos en el segundo piso, accesibles, podéis pedirnos nuestras opiniones, podéis opinar y llevarnos vuestras inquietudes, sobre todos aquellos temas a los que se refieren todas y cada una de nuestras áreas. La página web podéis encontrar el desglose de cada una de ellas. Bueno, pues, pues, pues bien, hoy, digamos que dentro de esas actividades que estamos iniciando, pues, la FITIÓN ESIFER, el Instituto de Financias, Éticas y Responsables, es una de nuestras tres primeros pilares, llevados de la mano de don Enrique Castelló, ya desde hace unos 5 o 6 años. No quiero extenderme mucho más, porque creo que todos habéis oído a nuestro compañero, Alfredo, que bien lo ha dicho, esta institución se dedica a conocer cuáles son, cuál es la situación de las finanzas en cuanto a su responsabilidad, en cuanto a su ética, su nombre lo dice, la verdad es que es una de las denominaciones más acertadas. Y quiere plasmar lo que nosotros llamamos documento bajo, pues quiere plasmar no solamente lo que los consejeros, de los cuales tengo en nuestros laterales, tenemos a dos de ellos, eminentes personalidades del mundo, en este caso de las finanzas, pues, lo que opinan en ese documento bajo, sino que queremos también plasmarlo, sacarlo al público en general, a nivel internacional, y desde luego queremos, insisto una vez más, invitaros a que conozcáis estos documentos y a que de alguna forma participéis en ello. Las opiniones de los alumnos de UDE son también importantes para nosotros. Y nada más, eso es el Global Center, un proyecto ambicioso, pero creemos que bastante realista, puesto a disposición de los alumnos, de los activos alumnos también, y del público en general. Es una forma de que UDE, pues, como otras instituciones de formación importantes, no solamente de España, sino fuera de España, son instituciones que están dando renombre, y nosotros no queremos estar en un segundo lugar, sino que queremos estar junto con ellos, en ese ambicioso, digamos, proyecto de futuro de mundializar la educación y globalizar la enseñanza. Os agradezco la presencia vuestra aquí. Vamos ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a conocer exactamente qué es, qué es, somos realmente responsables en cuanto a nuestras finanzas, y nos gustaría que al final de ello, como me dijo Alfredo, nos dais vuestra opinión y debatáis si es preciso nuestras opiniones o que apostéis las vuestras. Os doy la bienvenida en nombre del Global Center y espero que disfrutéis de la conferencia. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Enrique Castelló, que es codirector del Global Center, y va a hablar sobre el marco de las finanzas responsables y sostenibles. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi más cordial bienvenida. Y es para mí una doble satisfacción estar hoy aquí entre todos ustedes por un doble motivo. En primer lugar, la presencia de estos estudiantes de congrado de Lider y de Lider School, y también, como no, de los miembros del Consejo Asesor del Global Center, de la Dirección Académica de UDE y de nuestro director general. Dichas estas palabras, vamos a entrar, como decía el doctor Aziz, en materia. No sin antes hacer una decisión importante. Que el Global Center les va a permitir mejorar el currículum y sobre todo desde el pismo de las actividades extraacadémicas, que se complementan con las actividades regladas. Por lo tanto, me sumo a esa iniciativa, por eso nace el Global Center, con un criterio también de diferenciación de UDE, para conseguir la universalización y ser ciudadanos del mundo. Y uno de esos pilares, como también él ha dicho, es el Instituto de Finanzas Éticas y Responsables. Y vamos a ver ahora, ¿qué es esto de las finanzas responsables y sostenibles? Porque es un poco la titulación de la materia que me toca desarrollar en el transcurso de 15 minutos. Va a ser una especie de abrebocas, cuyo principal menú lo van a ver ustedes ahora. Aunque estamos ya después de la sobremesa, pero vamos a preparar, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir a lo largo de esta tarde. Yo les voy a hablar a ustedes de una serie de puntos instalados con unas transparencias que se refieren al cambio del entorno financiero, la transformación del negocio bancario, las teorías y perspectivas del mandamiento del que utiliza las finanzas, la evolución de las teorías financieras, los retos de la nueva banca, y terminaré con unas reflexiones finales que sean punto de partida de otras tantas instituciones. Desde un punto de vista de síntesis, me gustaría, primero, hacer una breve referencia a la conceptualización de esta materia. Miren ustedes, para responder a las demandas y expectativas de la sociedad actual, las entidades financieras necesitan actuar bajo unos criterios de responsabilidad y sostenibilidad en los mercados donde operan. Y ahí los dos apellidos con el título de la colectiva. Responsabilidad, sostenibilidad. Ustedes se podrán preguntar ¿y esto cuándo surge? ¿Por qué se habla tanto hoy de esta distinción? Muy sencillamente. Verán que en la siguiente transparencia aparece un factor del entorno que condiciona muchas decisiones económicas como es la crisis financiera internacional de 2008. Y vaya por delante que con la interioridad ya ha habido unas iniciativas de primera fila dedicadas a la RSC, Responsabilidad Social Corporativa de forma aleviana o Responsabilidad Social Empresarial. Pero más allá aún de esas denominaciones como tenemos ocasión de ver en la tarde de hoy, ya se habla de la nueva gestión responsable o finanzas sostenibles o socialmente responsables. Pero vamos a justificar ¿por qué? Miren ustedes, a mi entender, hay dos hitos importantes en este campo. Desde el punto de vista temporal, 1999, Kofi Annan, entonces, presidente de Naciones Unidas, propuso en el Foro de Davos el Pacto Mundial de Naciones Unidas. y luego en 2001 la Comisión Europea publica el famoso libro verde dedicado a la responsabilidad social corporativa. Estas son, de alguna manera, las dos piezas importantes a través de las cuales nace este fenómeno de la responsabilidad social corporativa. ¿Qué es lo que venía a paliar, de alguna manera, esta materia? Esta materia se ve complementada también con el gobierno corporativo, pero responde a una serie de fenómenos que de alguna manera eran susceptibles de cuestionar el comportamiento de las organizaciones empresariales. Por ejemplo, escándalos empresariales, corrupción, etcétera. Por lo tanto, lo que faltaba era una ética en el comportamiento de las empresas. Pues bien, para ello, desde el punto de vista académico, también surgen teorías. Yo solamente voy a referirme a dos, por ser las más importantes. Y además, contrapuestas. El premio Nobel de Economía, Milton Friedman, en el año 1970, escribe el siguiente artículo que ha sido muy comentado, publicado en The New York Times. La responsabilidad social de las empresas es crear sus ganancias. Con eso está dicho todo. Es decir, no sean de ustedes responsabilidad social, porque cuando yo genero riqueza y quiero empleo, ya he cumplido mi objetivo. Pero, ¿qué sucede? Que más allá de la obtención del máximo beneficio y, sobre todo, también la obtención de las máximas ganancias para los accionistas, surgen nuevas líneas de pensamiento. Y más cercanas en el tiempo, Friedman, en el año 84, representa, bajo el modelo de los stakeholders, que no los stakeholders, el modelo a través del cual nace una nueva empresa de gestión y un planteamiento de la ética empresarial. Es decir, la responsabilidad social, de forma muy resumida, viene a significar el compromiso social voluntario de las empresas en la sociedad. Pues bien, dicho esto, lo que voy a comentar seguidamente, no es ni más ni menos, de la conexión de las entidades financieras con la sociedad. Banco y sociedad. Entonces, vamos a ver en la siguiente transparencia, centrándonos ya en las entidades financieras, partiendo de este marco general que obviamente va unido a la inversión socialmente responsable. va unido a la sostenibilidad, etcétera, porque es un movimiento interdisciplinar, enriquecedor y estratégico siguiendo aportes para la gestión integral de las organizaciones y por lo tanto la responsabilidad integral de todos los que forman la organización. tanto de los clientes como los accionistas como los empleados bajo un enfoque igual, como vamos a ver luego. Los empleados, cliente interno y los clientes externos o consumidores. Desde esa visión holística, desde esa visión integral, vamos a ver cuáles son esos cambios del retorno financiero. Primero, porque marca una referencia importante en el que hacer de la responsabilidad social corporativa es la crisis financiera global o internacional de 2008. La nueva regulación es algo que hoy es indispensable desde el punto de vista del marco a través del cual se viene desarrollando la responsabilidad social corporativa o las nuevas denominaciones. Pero hago una precisión. Esa regulación no significa que por regular más se va a mejorar. Obviamente se intentará paliar algunas lagunas inexistentes porque la regulación siempre va después de los hechos. Pero lo más importante es regular mejor. Esto es una gran preocupación también hoy de las instituciones financieras por ese exceso de regulación. Obviamente hay factores que motivan esa situación como por ejemplo la globalización de los mercados la revolución digital y sobre todo el cambio de comportamiento y hábitos de los consumidores. Por tanto de forma muy escueta ahí tiene cinco factores que propician los cambios en el entorno financiero. Y esta es una ocupación y preocupación hoy de las instituciones financieras. Pues bien sigamos estos cambios del entorno financiero han dado lugar a nuevos paradigmas y ese nuevo paradigma en el campo de las finanzas se sitúa de la siguiente forma. Siempre hay un antes y un después y antes de la transformación la banca tradicional venía caracterizada por tres factores importantes. Los productos, las redes de sucursales y los clientes. Y fíjense ustedes que esa transformación se produce a la inversa en la banca moderna o en el momento actual. Primero los clientes después los canales de distribución lo que se conoce como omnicanalidad porque debido a la tecnología como ustedes saben son millennials que utilizan con cierta frecuencia pues internet la banca móvil que es el futuro etc. Pero en último lugar dentro de esa triada ahora aparecen los productos y esto ¿por qué? Porque miren ustedes el cliente es el foco del negocio en cambio antes de la transformación se ponía el punto focal en los productos. Por tanto ahora no es tan importante el producto sino como la entidad financiera presta sus servicios al cliente y se compromete socialmente con la sociedad. Por tanto como ven ustedes es una forma distinta de hacer banca y este es el nuevo modelo de los state es decir ¿qué parte de los beneficios que obtiene el banco y es el principal objetivo porque si no hay beneficios no hay nada que rascar es ¿qué parte de ese beneficio de forma voluntaria ojo que no legal destina al conjunto de la sociedad a través de distintas manifestaciones como también tenemos posteriormente por especialistas en la materia? Por lo tanto quede claro ¿qué es esto de la RSC? que se enlaza obviamente con la inversión socialmente responsable focalizada fondos de inversión planes de pensiones etc. Es decir unas inversiones que presentan básicamente los llamados criterios ASG ambientales sociales y de gobierno pues bien este es un poco el escenario de esa transformación y esa transformación llevada a la praxis desde el punto de vista del management bancario lo que hoy se llama empresa socialmente responsable la banca socialmente responsable etc. porque es aplicable y susceptible de cualquier empresa aunque en este caso estamos centrados en las instituciones financieras o sector de servicios financieros nos lleva a este planteamiento si ustedes se fijan aparecen dos teorías que están ligadas a lo que dije anteriormente es decir por un lado tenemos la teoría de la agencia que se basa en las relaciones entre la propiedad y el directivo es decir entre el accionista y los directivos y esto obviamente genera conflicto de intereses ¿cómo no? pero tenemos que tener en cuenta que surgen los activos intangibles es decir hoy en las empresas frente a los activos tangibles o materiales o hard tenemos los activos intangibles y materiales o soft de tal forma que más del 80% de los activos hoy en las empresas son intangibles es decir que aun siendo intangibles se pueden medir por eso hoy como veremos a rebrón seguido más importante para los bancos es recuperar la confianza perdida por la crisis y sobre todo la reputación corporativa pues bien ahí tienen ustedes esos valores intangibles de esa teoría y la teoría de los stakeholders como he mencionado anteriormente o de los grupos de interés que nos lleva a plantear un nuevo orden social y global mediante dos ramas importantes desde el punto de vista de los modelos de gestión matada la RSC y el buen gobierno entonces como dije al principio la responsabilidad social corporativa se ve complementada por la normativa del buen gobierno corporativo y esto está arreglado por ejemplo en el caso de España en el caso de Europa Estados Unidos como deben de comportarse a través de códigos de conducta sobre todo los consejos de administración de las empresas dentro de las cuales existen varias instituciones bancarias españolas dentro de ese conocido como ustedes saben IBEX 35 y luego existen también índices internacionales agencias de rating que permiten valorar en qué medida las instituciones financieras están comprometidas por la sociedad porque ya existen determinados índices el CES nacional el Dow Jones Sustainability Index o el FTS 4GUD que permite valorar todas estas variables y posicionar de cara hacia afuera y hacia adentro cuál es la imagen reputacional de una organización bancaria pues bien pasemos a la siguiente transparencia que ya voy terminando que son retos de la nueva banca es decir cuáles son los desafíos que la banca del siglo XXI no olviden ustedes como veíamos antes que todo esto se inicia a principios del siglo XXI estamos hablando de las dos últimas décadas pero esto lo que sí nos marca es un horizonte de futuro al cual converge la filosofía de la gestión bancaria y tenemos generar confianza a largo plazo este movimiento también nace frente a la idea del cortofracismo como alguna vez se ha denominado la cultura del pelotazo generar ganancias y a cortofracismo esto es una visión a medio y gran porque la confianza es el principal activo de un banco el dinero no tiene amigos y cuando un cliente pierde la confianza con el banco poco futuro tiene por lo tanto ojo a este activo intangible ¿cómo podemos generar confianza? recuperando valores sociales y éticos esta es una cuestión importantísima porque como se perdieron y se olvidaron de los valores de la crisis financiera marcada básicamente por la codicia hace falta nuevos comportamientos nuevos hábitos nueva forma de hacer las cosas satisfacer a los clientes incluso vulnerables bajo el marco de la inclusión financiera y esto son las pautas de comportamiento de la RSC creación de capital reputacional es un concepto que está en qué medida somos capaces precisamente de ser evaluados por notoriedad por buena imagen por la reputación ¿qué nos diferencia del resto? y esto ojo esto lo dan las personas el factor humano el capital humano de la organización y todos desde la cúpula directiva desde la alta dirección y el propio consejo de administración es el primero que tiene que dar ejemplo para que todo funcione de una manera armónica e integrada abogar por una regulación más simplificada no más regulación sino mejor regulación transparencia y buen gobierno corporativo miren ustedes si nosotros queremos ser transparentes lo que tenemos que hacer es pasar de la opacidad a la transparencia para que de alguna manera la información que transmitemos al cliente y a la sociedad sea sencilla clara comprensible y comparable por tanto repito más allá de los informes anuales de sostenibilidad de RSC que publican ya las organizaciones últimamente no menos importante está la relación banco cliente bis a bis en la forma de asesorar en la forma del talento del talante a la hora de comunicar que productos ofrece el banco orientados a la necesidad específica del cliente buscando esa sincronización entre banco y cliente una relación bionívoca sin tapujos con claridad meridiana desarrollo profesional de los empleados y aquí otro punto importante decir banco decir empresa tiene la misma funcionalidad a la hora de seleccionar el talento hay que captar y esto lo tiene ustedes a las fuerzas de cara a la empleabilidad la entidad se plantea capto talento lo tiene que retener si es valioso pero también le tiene que dar las posibilidades para el desarrollo de la carrera por lo tanto otra cuestión muy importante pero es que además el entorno la sociedad exige cada vez más porque también está más preparada culturalmente aunque hay mucho cabido por recorrer desde el punto de vista financiero lo que antes era así una mera relación de comunicación y sencilla ahora se habla del asesoramiento financiero a las puertas está una directiva en Europa NICIDOS que va a profesionalizar la gestión de las instituciones financieras porque lo que no se puede es ofrecer un producto y no conocer con detalle lo que se está ofreciendo y sobre todo el cliente tiene que espabilar porque no por ello va a confiar claramente con lo que se le está diciendo valor confianza no olviden los valores asociados al dinero la prudencia la responsabilidad la profesionalidad etc calidad de servicio al cliente esta es una de las cuestiones más importantes como reto de las instituciones financieras como presta los servicios financieros el equipo humano del banco más allá incluso la revolución tecnológica que está creando la figura del robo advisor o asesor financiero automatizado pero eso está muy lejos para mí esas relaciones tienen que ser financieras porque la transformación bancaria como vimos antes permite la reducción de las redes de oficinas los milenials apenas acuden a las oficinas y no tan milenials por lo tanto ¿qué papel va a tener la oficina? es una transformación también una metamorfosis distinta de lo que está ocurriendo por eso ustedes verán cómo estos modelos de oficina han sufrido una transformación nuevos esquemas incluso arquitectónicamente para facilitar la relación el asesoramiento y en definitiva una nueva forma de hacerlo y finalmente por lo tanto un compromiso social de forma voluntaria reputacional y estratégica bien y para culminar ya la última transparencia reflexiones finales de cara al futuro inmediato pensando que todo esto tiene un atractivo fundamental en América Latina yo me he centrado básicamente en Europa pero ustedes piensen en la región países poco bancarizados países que tienen que avanzar en el campo tecnológico países con mucha inclusión financiera y que tienen que encontrar respuestas a través de la RSC pues miren aquí tienen en estas reflexiones finales lo que yo entiendo que podemos hacer en común para satisfacer las necesidades de los clientes reales y potenciales por parte de las instituciones financieras primero la crisis financiera internacional ha sido producto entre otros factores de una falta de ética generalizada en la que la codicia se hizo políticamente correcta el generar confianza y recuperar la reputación son dos grandes retos de la banca de la actividad primera reflexión segunda el enfoque de los stakeholders o grupos de interés y las buenas prácticas de gobierno cooperativo en el marco del socio management constituyen los pilares básicos de la banca del siglo XXI la eficiencia económica debe aunarse con la eficiencia social dos funciones claves función económica función social pero ambas son susceptibles de medir y de complementarse desde el punto de vista holístico e intelectual es necesario impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles en la sociedad global a través de las diversas iniciativas de la inversión socialmente responsable conocida como ISR en el contexto de los principios de Naciones Unidas y los objetivos de desarrollo sostenible promover programas de impacto social por los inversores que permitan afrontar los desafíos del momento actual cito algunas sostenibilidad medioambiental diversidad emprendimiento y formación de capital humano en penúltimo lugar mejorar las condiciones económicas y sociales de las personas con menores recursos mediante los mecanismos de inclusión financiera como son los microcréditos y por último y no por ello menos importante potenciar la educación financiera como compromiso con la responsabilidad social para aumentar la cultura financiera de los ciudadanos en la práctica del ahorro el consumo responsable y los valores asociados a mí gracias por su atención a continuación vamos a tener la opinión también de la banca de parte de don David Menéndez para que le conozcáis un poquito más él es licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid ha sido vicepresidente del foro de inversión socialmente responsable de España y también profesor en la Universidad Carlos III y en la Pontificia de Comillas ahora actualmente es director de responsabilidad social corporativa de Banca tiene la palabra muy buenas tardes muchas gracias a Eure Pablo Francisco y Enrique gracias por invitarnos gracias a ustedes por asistir yo voy a hablarles de la experiencia de un banco en lo que es la gestión responsable Francisco Enrique ha dicho gestión responsable responsabilidad social corporativa responsabilidad de la gestión empresarial diferentes términos que hablan de una nueva forma de comportarse de las empresas en sociedad vinculada como ha dicho Enrique a un cambio de comportamiento y en un empoderamiento muy importante por parte del consumidor que exige un determinado nivel de servicio por parte de las empresas con las que se relacionan habló de que esto se tiene que cometer por convicción por principios pero resalto es una muy importante para que no se hable sobre el metabolismo que se tiene que hacer también por rentabilidad y por un aumento de la competitividad de las compañías ser responsable desde el punto de vista social socioeconómico es algo muy rentable y es algo que hace más competitiva a las empresas es algo que genera ese capital reputacional y es algo que intentamos que genere simpatías afectos preferencias por parte del consumidor evidentemente los bancos somos bueno pues uno de los peor valorados desde el punto de vista del consumidor solo tenemos a alguien por debajo que son los políticos no es algo que nos alegre y en todo caso los políticos pueden hacer leyes para que pasen por debajo nosotros entonces bueno no nos gustaría que nos quisieran pero lo que de momento lo veremos es que fundamentalmente trabajando de esta nueva forma queremos que sobre todo se nos sienta útil al final comportarte de forma responsable es también asegurarte la supervivencia asegurar esa aceptación de tus grupos de interés esa confianza que estás recuperando y que por tanto va a permitirte bueno pues generar unos resultados que permitan el mantenimiento y el crecimiento en ese sentido por tanto quiero pasamos quiero ser muy repetitivo con el tema de rentabilidad y con el tema de competitividad porque es algo a destacar bien yo creo que todos ustedes conocerán la banquia por lo menos los que llevan tiempo viviendo en España conocerán la banquia tuvimos una época convulsa por decirlo de forma suave aquello fue un terremoto importante y fundamentalmente por lo que ha comentado también Enrique las formas de hacer parecía que todo servía y hubo grandes fallos en el sistema y hubo un fallo muy importante que fue que las personas que estaban gobernando en ese momento la institución no eran las adecuadas o no eran las que mayor valor podían aportar en ese momento bueno se hizo una transformación rápida por convicción y con sentido de urgencia el banco había recibido unas ayudas europeas y teníamos que transformarnos muy rápidamente porque teníamos que robustecer nuestra cuenta de resultados para poder ser viables la empresa es así no hay más no hay más que hablar tenemos que dar resultados para poder seguir seguir hablando en el futuro y bueno eso se transformó se renovó completamente el consejo de administración los órganos de gobierno se hizo con personas con un profesional reconocido con personas de reconocido prestigio de nuestro sector y de otros sectores es decir que podían aportar valor al día a día de la compañía no tenían por qué ser todos bancarios sino que podían ser de otros sectores y podían compartir experiencias puntos de vista y orientaciones y conocimientos que al final permitieran orientar hacia el futuro lo que es la compañía y también se nos dijo desde el principio que íbamos a cometer un cambio muy importante pero que este cambio tenía que ser no estar construido solo por palabras que no eso que dice aquí el presidente no se puede decir lo que no se puede cumplir en el marco empresarial que lo que dijéramos teníamos que refrendarlo con hechos trabajar y una vez que había un proyecto que se ha convertido en un hecho que al menos tenía ya indicadores de seguimiento y de resultado podíamos comenzar a hablar de ello y así es lo que hicimos y empezamos a construir y esto de la gestión responsable hay que hay que contarlo hay que buscar programas pero también hay que dar hay que hacer sistemas de gobierno que permitan bueno pues ese seguimiento y que consientan esa trazabilidad que es necesaria hoy en día para para decir que lo que estamos haciendo tiene buenos resultados y que vamos a poner un buen camino y eso no implica tener miedo al riesgo hay veces que probar y equivocarse pero solo de esa forma solo cuando se acometen las cosas sin miedo hay veces que se llega también sin ser inconsciente pero sin miedo se llega a buenos resultados y montamos una estructura de gestión responsable ¿qué hicimos? dijimos vamos a traer al seno del banco estos nuevos mensajes y vamos a traer a una misma mesa aquellas áreas del banco que están más pegadas a nuestros grupos de interés y entendiendo por grupos de interés pues los clientes estaba marketing pues los empleados estaba la dirección de personas están los proveedores están los accionistas y está el propio servicio o vicerecretaría del banco para argumentar y cumplimiento para ver cómo funciona todo eso trataba de poner en la mesa cómo entre todos podemos aproximarnos más escuchar más a nuestros grupos de interés y al final darles lo que nos están pidiendo porque no puede ser solo lo que yo crea puedo bueno pues sabe mucho de lo mío pero si no escucho me he podido quedar atrás me he podido quedar bueno pues desactualizado y eso no es no es bueno para ninguna empresa empezamos a a ser transparentes seguimos con la teoría bueno pues pintando una política de gestión responsable que debería tener unos principios con los que queríamos trabajar pero esto seguía siendo palabras no no teníamos que hacerlo así por vocación de transparencia porque nos solicitaban muchos índices de de inversión de los denominados socialmente responsables pero queríamos ir más allá y dijimos bueno cómo se pone en práctica y cómo se sigue con indicadores de seguimiento con responsables con acciones concretas y con un calendario cómo se sigue esto y se ve si se está avanzando no solo para ahora sino que se está avanzando y nos dotamos de ese que denominamos plan de gestión responsable es una especie de plan estratégico que tiene que ir necesariamente necesariamente muy pegado y absolutamente vinculado a lo que es el plan estratégico de la entidad no vale que tú seas responsable para contar esto y en el día a día tú y yo no lo seas esto tiene que ser absolutamente transversal y absolutamente integrado y lo pusimos en marcha dijimos hablamos con todas las seres del banco y le dijimos cuáles eran los caminos que queríamos recorrer y que nos contaran qué proyectos querían poner en marcha y que nos contaran proyectos pero no desearía el día de mañana tener una mansión no proyectos realistas ambiciosos con plazos y con indicadores y los subimos al consejo de administración el código unificado tuvo un gobierno nos decía que la responsabilidad social cooperativa debía subir en responsabilidades al consejo de administración y lo subimos al consejo de administración y se nombró una comisión delegada del consejo de administración que se llama comisión de gestión responsable y esta comisión de gestión responsable subimos cada seis meses cómo va nuestro plan de gestión responsable y esto nos ha retratado pues marketing me dijiste que ibas a escuchar los grupos de interés para sacar unos productos y no lo has hecho así que te pongo un flor o el rojo y vas a subir al consejo de administración porque llevamos nos hemos dado el plazo que hemos consensuado entre ambos para llevarlo adelante ¿cómo quisimos reflejarlo en este gráfico? pues sobre una base sólida y robusta de un buen gobierno corporativo que no solo lo decimos nosotros sino que está reconocido por expertos internacionales como uno de los mejores gobiernos corporativos ahora mismo en España con la gestión de nuestros valores hablar con los diferentes grupos de interés y siempre dos pilares muy claros la escucha siempre está escuchando lo que te dicen de fuera y valorarlo internamente y decidir si puedes aplicarlo o no aplicarlo o sencillamente ese movimiento no está en el foco de un banco pero en todo caso siempre estar permanentemente escuchando y bueno esto lo llevamos aplicando ya hemos subido al consejo de administración tres veces y bueno las cosas van avanzando y está suponiendo por eso hablaba de competitividad está suponiendo una mejora en el comportamiento y en una en elevar la mirada de nuestros compañeros cuando se plantean que es lo que queremos ser de mayores entonces nos alineamos y caminamos mejor a la práctica y hablo otra vez de la escucha en el diálogo porque cuando presento mi memoria no quiero el que la lee que poca gente la lee pero el que la lee no quiere no quiere que le cuente solo lo que yo quiero contar tenemos que hablar con nuestros grupos de interés y decir cómo cómo suñan ustedes a Bankia y cómo la perciben ahora mismo y qué les parece que es importante para pensar en este banco como un banco del que quiero ser cliente o en el que quiero invertir y eso se llama desde el punto de vista técnico un análisis de materialidad hacemos entrevistas con diferentes grupos de interés focus group donde les preguntamos qué esperan de Bankia cómo nos ven cómo ven la evolución y cómo se ven en el futuro y eso nos permite establecer planes de negocio futuro todo insisto está basado en mucho escuchar en ser humilde y en pensar que no lo sabes todo sino que te puede venir mucho el requisimiento desde fuera después desde dentro porque los empleados y los compañeros desde luego son un factor muy importante y seguimos en seguimos en la práctica bueno con con esa renovación de la de la de los sistemas de gobierno con ese cumplimiento de las de las normas y con ese nombramiento de la gestión también yendo más allá en el en el control de los riesgos imagínense que en una entidad bancaria el control de los riesgos es absolutamente esencial y los riesgos tampoco se están quietos también se modernizan también avanzan y en trocando con lo que decía Enrique también hay un tema que ahora tiene muchísima importancia por el valor de los intangibles es el tema de los riesgos denominados riesgos reputacionales en los cuales también hemos trabajado mucho con nuestros compañeros para decir cuando estás sentado en tu mesa y decides hacer bueno pues lanzar un nuevo fondo de inversión que tiene unas determinadas inversiones o determinados sectores te has podido has podido llegar a pensar que a lo mejor si eso sale mal o si el sector es controvertido o tiene algún escándalo puede afectar a algún elemento importante de banquía puede afectar a que alguien piense que estamos intentando engañarle a que alguien piense que la selección de esas inversiones no es la correcta eso puede llevar a parejado a una salida de clientes esa mirada de nuevo más integradora es algo realmente muy constructivo seguimos trabajando en esto en la práctica y empezamos a trabajar en esa relación con el cliente una relación que tiene que ser cercana de confianza una relación que tiene que buscar esa sensación confortable por ambas partes y no vale que digamos nosotros que el cliente está más satisfecho tenemos que buscar de nuevo elementos ajenos que lo origan entonces hacemos permanentemente encuestas de satisfacción y estamos satisfechos y va a dar redundancia porque esas encuestas de satisfacción se están colocando en máximos entonces eso significa que recuperamos la confianza que el cliente demuestra en ese momento si está confortable demuestra más fidelidad demuestra más lealtad y demuestra al final querer trabajar más con nosotros y eso es algo que es muy constructivo y buscamos también evidentemente darle al cliente la posibilidad de ejercer ese comportamiento de ciudadano responsable muy bien yo puedo decir que quiero ser un ciudadano responsable pero voy a un banco y digo quiero un fondo de inversión socialmente responsable no tengo tengo fondos convencionales me voy a comprar un coche híbrido quiero un préstamo específico no, no lo tengo bueno, pues los estamos construyendo tenemos ya un préstamo un préstamo sostenible para ese tipo de cosas coches híbridos coches eléctricos reformas o adquisición no, reformas de viviendas eficientes adquisición de electrodomésticos y tenemos un nuevo fondo de inversión que se llama Banquia Futuro Sostenible que precisamente su política de inversión ha designado siete ODS que quiera contribuir a lograr estamos dando oportunidades a que el consumidor tenga la oportunidad de ejercerlo consumiendo de forma responsable es que no vio la práctica teníamos que seguir avanzando e intentar evitar que esos riesgos que se hubieran producido no hacer bien determinadas demasiado bien las cosas no se hubiese producido que quedase bien o sea que el carrito fue muy estrecho que en el momento que hubiera un comportamiento no ético pudiéramos detectarlo y pusimos en marcha un código ético de conducta quisimos hacer una buena práctica y externalizamos el canal confidencial de denuncias queríamos que la gente se sintiera confiada en utilizar ese canal confidencial de denuncias porque eso al final redunda en un beneficio para la compañía si alguien ve que su compañero está actuando de forma poco moral o poco ética que tenga un canal donde se sienta confortable donde sepa que no va a haber represalias contra él por haber hecho esa denuncia y que eso pueda fortificar y tener al final decisiones que se plantean y que se especifican de forma muy transparente en la memoria ha habido 37 denuncias de las cuales no sé efectivamente claro temas personales pero de las cuales esto ha cristalizado en 7 despidos porque se han detectado comportamientos inadecuados nos permite generar un ambiente de confianza y intentar evitarse en la medida de lo posible que el riesgo esté absolutamente bueno lo más controlado posible quisimos bueno pues vincular a los trabajadores que no están en una nueva forma de hacer no hay mejor forma como los niños cuando somos mayores también como los niños no hay mejor forma de contagiar de los valores que cuando ves que arriba se hace que cuando ves ejemplo en los órganos de gobierno cuando ves compromiso y trabajo y dedicación en los órganos de gobierno pues eso se acaba trasladando y acaba calando hay que volver a escuchar de nuevo a los que lo dicen de fuera porque vuelve a no servir que nos digamos o que nos miremos a lo único digamos que lo hacemos muy bien también aquí hay un índice que es un índice objetivo que no sé si conocen que se llama las pseudo compras yo intento oír de los anglicismos o el mystery software pero las pseudo compras es una persona de una empresa consultora que se entra en una oficina de banquia y se hace pasar por un cliente como cualquiera de ustedes y entonces intenta contratar un fondo de inversión y hace 40 preguntas y está anotando como le está prestando el servicio y al final es una forma de ver si ese cambio en la cultura ha trascendido a lo que es el escaparate más próximo que tenemos al público que es el de la oficina y también a Iván que está subiendo de forma muy importante nos situamos ahora mismo como la segunda entidad con mejor comportamiento pseudo compras eso es realmente palpar que los valores que estás intentando construir se están trasladando y es desde luego como decía Enrique bueno pues estar recuperando y construyendo confianza es acercándote al cliente y siendo cercano sencillo y transparente a la práctica y también aquí desde el punto de vista voluntario bueno pues también una empresa que se gestiona de forma responsable es una empresa que se integra en su entorno es una empresa que busca unos rendimientos que busca unos resultados pero es una empresa que también se preocupa de lo que está pasando en la sociedad que al fin y al cabo lo está haciendo poder avanzar es una empresa que debe mirar alrededor y decir oye que qué problemas hay aquí bueno pues Bankia lo está haciendo en Bankia hemos invertido el año pasado casi 17 millones de euros en temas de acción social acción social y patrocinio social y cómo lo hemos hecho bueno pues nosotros procedíamos 17 cajas de ahorros que tenían unas obras sociales muy importantes con unos presupuestos altísimos y nosotros bueno pues nos hemos quedado reducidos a una cosa muchísimo más pequeña pero queríamos seguir haciendo acción social no queríamos que se nos acusase de que lavábamos nuestra imagen detrás de la acción social por eso no empezamos a hablar de ella hasta que no solventamos los problemas más graves que teníamos con preferentistas y con accionistas una vez que solventamos problemas que afectaban a cientos de miles de familias empezamos a decir que seguíamos haciendo acción social y que acción social hacíamos aquella que entendíamos que iba a entender la sociedad para un banco nacionalizado no podíamos estar patrocinando a la Real Federación Española de Valocesto que ese sentido tenía pero sí podíamos estar con los principales problemas que habían surgido por la crisis y nuestras líneas de trabajo son la vivienda y la nueva pobreza vivienda en qué sentido vivienda social ¿por qué? porque una parte de la ciudadanía nos hace a los bancos responsables de causar ese problema teníamos que estar ayudando también a solucionarlo y tenemos casi 3.000 familias en la actividad social nueva pobreza pues el resultado controladme el tiempo porque si no me crezco vivienda social pero nueva pobreza pues viendo el resultado de mucha gente que había perdido a los dos la pareja había perdido a los dos de trabajo y de repente se habían abocado o se acudieron a un comedor social educación y empleo el empleo como base máxima como prioridad número uno en la estrategia social de Bankia porque en España tenemos muy claro que somos el segundo país en la Unión Europea con más tasa de desempleo si nos vamos a la tasa de desempleo es una auténtica barbaridad y porque además nos damos cuenta que el empleo o la falta de empleo es lo que ocasiona la necesidad de una vivienda social la necesidad de irse a un entonces actuar sobre el empleo es muy importante tenemos 3 grandes programas de empleo y estamos bueno pues consiguiendo cifras y resultados importantes en la generación de oportunidades de empleo de empleo reales con duraciones por encima de la media para personas con vulnerabilidad o incluso para clientes también teníamos claro que teníamos que estar con el desarrollo local con esa gran emigración hacia las grandes ciudades y también se hablaba de empleo de oportunidades en el medio rural hemos reconstruido nuestra relación con nuestras antiguas fundaciones de origen y estamos financiando sus convocatorias de acción social ¿con qué líneas? pues buscando también líneas que beneficien al empleo que beneficien a la vivienda etcétera etcétera si íbamos a la taxi que íbamos a Plaza de Castilla yo he salido por la puerta de las torres y me han llamado asesino es decir es verdad que había momentos de muchísima muchísima irascibilidad muchísimo problema y la gente se sentía muy mal pero necesitábamos que la bola de la topa estuviera de nuevo bueno pues fuerte y tensa para sacar esto adelante y recuperarnos con rapidez y de forma muy saludable y entonces bueno pues tenemos más de 600 voluntarios en la plantilla muy comprometidos ¿en qué nos estamos focalizando fundamentalmente? pues en lo que sabemos hacer que tiene mucho sentido en la educación financiera es algo que es importante y que además también nos ayuda a generar esa confianza que estamos buscando en el cliente que se entiendan mejor las cosas que se nos perciba como más cercanos tenemos dos grandes planes con personas vulnerables y otro con personas con discapacidad intelectual y venimos trabajando así para el año que viene ¿qué queremos hacer? como novedad pues queremos también meternos en el tema del medio ambiente pero entendiendo el medio ambiente como un tema también social al final si no tenemos planeta ¿dónde vamos a desarrollar nuestra actividad social? entonces estamos viendo que en estas convocatorias estamos financiando pues muchos temas que están muy relacionados el empleo con el medio ambiente como todo el tema de la agricultura ecológica hemos tenido un programa que hemos apoyado en Santa Cruz de Tenerife donde venía bueno pues se formaban a 50 personas con discapacidad o con vulnerabilidad social se les cedieron tierras y se montó un mercado de cultivo ecológico bueno pues eso ha generado un movimiento importante y también ha tenido efectos medioambientales porque había gente que no tenía tierras y entonces le decía una señora o un señor pues coge esa tierra que tienes llena de cascotes que la tengo abandonada desde hace 30 años y ponla en marcha eso es una recuperación ambiental también y es absolutamente social y también desde el punto de vista de la sostenibilidad de la compañía sin dejar cerrado el tema de sostenibilidad al tema medioambiental yo creo que la sostenibilidad incluye lo medioambiental pero habla tiene un efecto mucho más amplio o tiene un significado mucho más amplio bueno pues volvemos a decir que no nos gusta solo decirnoslo a nosotros sino que nos gusta que nos lo reconozcan lo ha comentado Enrique ha comentado el Futsi for Good ha comentado el Dow Jones de sostenibilidad son bueno pues son lugares de excelencia son bueno pues foros de excelencia donde tienes que estar y solo te permiten estar si estás constantemente pedaleando solo por pararte y por si bien te tienen unos estándares bastante potentes solo por pararte ya te estás viendo penalizado llevamos dos años consecutivos estando en el Dow Jones hay también otros bancos iberoamericanos como por ejemplo Banco Colombia con una situación muy importante en ese índice de sostenibilidad y lo que está reconociendo es a los bancos más sostenibles del planeta más sostenibles del planeta imagínese hasta que punto eso es importante y vuelvo a hablar de rentabilidad y competitividad para una empresa como Bankia que está buscando atraer a un inversor estable bueno pues cuando un inversor estable voy a empezar a mirar cuáles son las empresas más sostenibles del planeta cuáles son las empresas que a lo mejor no están en el top de la rentabilidad que me pueden dar pero si hay un un equilibrio muy adecuado entre el riesgo y la rentabilidad que me aportan pues yo me iría por hacer lo más sencillo pues a estos típicos a estos índices que recogen a las mejores solo hay tres bancos en España y llevamos años consecutivos o en el Futsi for Good o por ejemplo en la estrategia de cambio de lucha contra el cambio climático hay un foro también internacional muy importante que es el CDP y este año nos han concedido la máxima calificación de momento solo para lo que estamos haciendo con nuestra actividad directa que en un banco no es una actividad muy dañina para el medio ambiente y como estamos intentando bueno pues neutralizar eso y mejorarlo pero ahora se nos ha puesto por encima de eso la asignatura realmente pendiente donde puede hacer más un banco para luchar contra el cambio climático no es en su actividad directa sino a través de su actividad inversora y si peleamos por una descarbonización de nuestra actividad inversora estaremos haciendo mucho más con el medio ambiente que de otra manera son asignaturas que van cambiando esto la verdad es que nunca te aburres nunca nunca te aburres también trabajando con nuestros proveedores cuando todo esto ocurre en 2012 la crisis económica ha sido un daño brutal a todo el sector productivo español pero quien peor puede aguantar es quien menos músculo financiero tiene son las pymes en ese momento bueno pues se pagaba no digo banca pero en general se pagaba a unos plazos que eran inasubibles por las pymes que nos podemos olvidar que en España son casi el 90% de las empresas y nosotros empezamos un programa para pagar a las empresas en menos de 10 días y empezamos a conseguirlo y eso también es apostar por el crecimiento eso es apostar por el mantenimiento del empleo y por nuevas oportunidades cuando esas tienen puedas puedan volver adelante y eso lo hemos hecho y estamos muy metidos con los proveedores y les exigimos que los proveedores tengan también un comportamiento ético y tengan principios de responsabilidad social corporativa en su forma de actuar porque no nos podemos olvidar que este tema de la esposa social corporativa de las memorias de sostenibilidad de los informes integrados España es una potencia mundial y la verdad es que yo creo que después de Italia somos uno de los principales países o bueno después de Italia somos el segundo país que más memorias y de mayor calidad tienen pero queda sin altura pendiente de cómo lo hacen las pymes y tenemos que ayudarles a que lo hagan porque en muchas ocasiones las pymes ya lo están haciendo pero no lo llaman así porque esto va mucho de sentido común hemos puesto en marcha con Foretica no se lo conocen es un actor muy importante en esta parte de responsabilidad social corporativa a nivel grupo de presión bueno pues hemos puesto en marcha una herramienta gratuita para las pymes para que hagan un autodiagnóstico de cómo están sus medidas de responsabilidad social corporativa y cuáles serían los siguientes pasos que podrían acometer para llevarlos adelante y ahí les hablamos de nuevo de rentabilidad de competitividad es una apuesta realmente por hacer este así o esto tenemos un plan ya lo he comentado un plan de coeficiencia de cambio climático ya he comentado este tema con unos objetivos pero insisto de nuestras actividades directas y llegando a los retos y finalizando es verdad que lo que tenemos que hacer es ganarnos la confianza de la sociedad y ser una empresa global y acabo con el tema de las oportunidades yo creo que esto es tierra de oportunidades tenemos que tener una mirada mucho más amplia tenemos que tener una mirada mucho más integradora tenemos que darnos cuenta que cosas que antes se tenían en cuenta pueden llevar a a desestabilizar completamente a una empresa y ya hay películas de Hollywood donde se ha visto que había en consejos de administración jugadores de fútbol americano y no había nadie ahí más y eso ha hecho que las políticas o los camiones que se tomaron no fueran los más acertados por los mejor gobernados y que hoy en día los intangibles son importantísimos importantísimos y tenemos que apostar porque somos empresa y somos consumidores por ese comportamiento cada vez más responsable y más consciente del consumidor yo esto es lo que quería contarles pero a ver estás dado una imagen diferente de cambio y positiva y constructiva y hacia el futuro y bueno en el turno de preguntar me pongo a su disposición gracias muchas gracias bueno a continuación va a tomar la palabra don Francisco Segreyes él es presidente del grupo de responsables de formación de entidades financieras y aseguradoras también miembro del consejo nacional de EDIPE la asociación española de dirección de personal y miembro del consejo editorial de la revista de la asociación durante muchos años y también profesor adjunto de derecho del trabajo tiene usted la palabra bueno buenas tardes con mi grande voz se me oye se me oye la verdad es que me lo han puesto muy difícil porque las magistrales exposiciones de mis compañeros voy a ver si encuentro el hueco donde poder meter las ideas que modestamente ha reflexionado para transmitiros y para desearos que seáis luego capaces de llevar a la realidad todas estas sugerencias que os iremos inspirando el título de mi intervención es la responsabilidad social corporativa hacia adentro soy capaz de matizar lo que han expuesto mis colegas parece que perdonan la proyección de la labor social de una empresa hacia el exterior por contra en lo que yo quiero existir sobre todo en la parte hacia adentro es decir el principal protagonista de esta responsabilidad hacia adentro es el empleado ¿en qué medida el empleado se enriquece con la actuación de una responsabilidad social corporativa? el primer objetivo de la empresa es obtener unos buenos resultados yo creo que lo que me gusta y se traduce en la obtención de unos beneficios pero paralelamente esos buenos resultados deben ir acompañados de algo que aquí se ha insistido mucho que es la buena reputación pues será por supuesto que esos beneficios se han obtenido siguiendo unas reglas de buen gobierno que es una transparencia una ética empresarial son conceptos que se han mencionado aquí y que por mi parte me reiteraré en bastante de ellos transparencia insisto ética empresarial buena gestión de los recursos humanos atención al cliente satisfacción en sus necesidades como veis como si oh si nos hubiéramos puesto de acuerdo antes de hablar compensando a sus accionistas a sus servidores mejorando medio ambiente y prestando en definitiva un servicio a la sociedad en la que la empresa está incardiva este conjunto de virtudes empresariales proyectan una imagen positiva de la empresa y constituyen la responsabilidad social corporativa y como veis que estáis tomando nota os doy una definición producto de un documento que es previsible que es más agradante se define como un conjunto de compromisos y acciones desarrollados por la empresa para que su actividad promueva y produzca un impacto positivo sobre sus grupos de interés un impacto positivo sobre sus grupos de interés que son sus socios sus clientes sus accionistas sus empleados pero también sobre la comunidad a la que pertenece y la sociedad global en general ¿os habéis dado cuenta? que es un regalo de manera especial lo de empleados entonces yo os decía que trataba de encontrar un hueco en las magníficas exposiciones de mis compañeros pues yo lo he encontrado ya me diréis si lo he acertado en daros testimonios personales de compañeros de bancos que han sido actores de la responsabilidad social que es por la ciudad leo textualmente algunos testimonios este está tomado de la revista de Nacio Nacio para mí es un motivo de crecimiento y de este colega y satisfacción personal al ayudar a otras personas a tener oportunidades que si no fuera por nuestra labor no la tendría o aquel otro que dice me ayuda a ser consciente y a valorar todo lo que tengo y trato de aportar algo como les pasa a muchos sigue hasta que no conoces de cerca o te toca personalmente una realidad no te interesa por ella tercera ser voluntario es hacer algo diferente con la vida propia una alternativa de vivir de otro modo tener compromiso de solidaridad fomentando también el trabajo en equipo pero el ejemplo más significativo a menos de los que yo no escapo es el llamado finanzas para mortales una iniciativa promovida por la Universidad de Cantabria con el nacional del Banco de Santander a ella me voy a referir en el tiempo que me queda su objetivo es acercar el mundo de las finanzas a la ciudadanía os sugiero que tenéis notas de la web para meter a esa en ella las tres sobre dobles punto finanzas para mortales finanzas para mortales punto es esta institución es miembro colaborador del Plan Nacional de Educación Financiera que lanzaron hace un tiempo el Banco de España la Comisión Nacional de Valores y la Asociación Patrional Bancaria esto que os voy a decir es producto fundamentalmente de un buen colega que comparte conmigo y con otros la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Directores de Formación de Banca Cajas y Compañía de Seguros una primera pregunta ¿y por qué? ¿por qué me hago voluntario? pues os voy a decir os voy a dar una serie de razones en primer lugar por compromiso social por una coherencia entre lo que esa persona piensa y lo que cree que debe hacer porque tengo algo de tiempo es decir por un espíritu de solidaridad con el mundo perderos contribuir a la sociedad una muestra de generosidad una virtud que es digna de ser imitada me gustan conocer otras realidades y apoyarlas con mi esfuerzo es decir un afán por mejorar el entorno social ayudar a los demás aportando mis capacidades y mis habilidades ¿no? y así es todo o se hace contrastar vuestra actitud personal con esta persona que responde a la pregunta ¿por qué se hace voluntario de acción social en su empresa? ¿y qué consigo yo? se pregunta el hipotético protagonista de una labor social ¿qué consigo yo como voluntario en actividades educativas financieras? porque como veis el sector financiero pues ha tenido sus debilidades ha tenido sus errores pero puedo decir después de muchos años de experiencia en el sector que estamos recuperando que la reputación está mejorando y tenemos la esperanza de que los jóvenes sepan captar también lo positivo que tiene el sector financiero no nos centremos solamente en los posibles errores que desgraciadamente algunos colegas han cometido en la última época de la historia del sector financiero ¿qué consigo yo como voluntario en actividades educativas financieras? en lo personal pues una satisfacción personal y al tener y al hacer realidad una vocación porque uno siente la necesidad de transmitir de colocar hacia los demás algo que estar sintiendo personalmente un compromiso con las personas no basta con manifestar o sentir es necesario hacer realidad esas ideas y esos sentimientos realmente para potenciar mi propia marca personal no solamente las empresas tienen una marca nosotros como personas la tenemos y debemos enriquecerla con nuestra actuación personal también consigo un bienestar emocional personal y familiar el tema emocional está de mucha teoría cuando los compañeros hablaban del cliente por ejemplo pues se dice con razón que la relación con el cliente tiene que ser de tal manera que se usa un impacto para un impacto emocional de manera que se acuerde no tanto de lo que se ha transmitido sino de lo que se ha sentido con la transmisión eso se me explica si soy capaz parece que sí entonces un bienestar personal y evidentemente con su proyección en la familia también consigo pues hacer algo diferente de lo que es habitual en mi trabajo y con todo ello realmente favorezco el desarrollo de la sociedad esto en lo que se refiere a lo personal y en lo que se refiere a lo profesional pues que consigo practicar unas habilidades de comunicación ser capaz de saber entender hacia los demás que nos manifestemos con claridad que sepamos que sepamos que poder transmitir ideas conocimientos y que la persona que lo recibe lo capte porque no somos claros en la exposición es una experiencia de verdad interesante desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y de liberado y más actualmente se está acabando el trabajo individual sin duda que el punto de partida es un trabajo personal pero ese trabajo se multiplica si sabemos encantarnos en un pequeño grupo normalmente que compone una sección dentro de un departamento y el departamento dentro de de lo que es la empresa y la acción de equipo cada vez es más importante favorecer el orgullo de pertenencia para mí si he pasado por tres o cuatro empresas ha sido un motivo de orgullo que le están en algunas en los cuatro gestos entonces ella siempre ha encontrado un motivo positivo para poder hablar bien de ella y esto es evidente es un orgullo poder decir estoy trabajando en tal empresa que tiene esta finalidad que cumple estos objetivos potencia el rol como referente dentro de la organización un poco la obligación de lo que os acabo de decir compartir los valores es mi empresa ética respeto sostenibilidad comunicación transparencia solidaridad importancia de las personas y otro aspecto sería mi empresa favorece el desarrollo de la sociedad lo han comentado a mis antecesores en este momento y es así es así la empresa para que de verdad cumpla su objetivo tiene que tener o tiene que dar una aportación positiva a la sociedad en la que está situada la empresa y para nosotros será un orgullo el poder presumir de esa aportación de la empresa en definitiva ser voluntario ayuda a ser mejores personas y mejores profesionales lo que les deseo sinceramente que los guiar es un momento parece que deseamos que empecéis muy pronto a trabajar muchas gracias muchas gracias a continuación creo que vamos a haber proyectado un vídeo porque el siguiente ponente no ha podido asistir pero sí que vamos a poder ver un vídeo que nos ha dejado sobre la inversión socialmente responsable y la conexión con la RSC él es Javier Garayoa doctor en Ciencias del Seguro trabajo en otras entre otras empresas para BBVA Telefónica y actualmente en Spinesif el Foro de Inversión Sostenible de España como director general desde el año 2010 proyectamos el vídeo los ahorros se pueden guardar depositándolos en casa o en una institución financiera banco o caja de ahorros que los custodia contratando uno o varios productos financieros tales como una cuenta de ahorro fondos tarjetas domiciliación de recibos cuando hablamos de ahorro personal nos referimos al ahorro individual de cada persona que al mismo tiempo puede ser ahorro colectivo también llamado inversión colectiva si ahorramos podemos guardar nuestro dinero en casa en una hucha en el cajón en una caja fuerte con perspectiva de gastarlo en el futuro pero esto no es lo habitual da la inseguridad que supone otra opción es recurrir a un banco o caja de ahorros y depositarlo contratando un producto financiero bajo la forma de libreta de ahorros cuenta corriente deposita plazos fondos en este caso tendremos que ser conscientes de que nuestro dinero no está parado como ocurría cuando lo teníamos en nuestra casa ¿conoces el destino de tus ahorros? ¿sabes a quién le llegan y qué proyectos o empresas financian? ¿te importa? si ahorras querrás que esos ahorros no pierdan valor en el tiempo y puedas utilizarlos para futuros proyectos tú eres el propietario de tu dinero pero en la mayoría de las ocasiones no tienes opción de decidir sobre el uso que la entidad le va a dar o está dando a tu dinero en contraposición a lo que ocurre cuando realizas tus compras ¿no crees que deberías poder decidir dónde y cómo se utiliza tu dinero? ¿tienes interés en poder hacerlo? así te responsabilizas de que tus ahorros no se destinen a financiar proyectos e empresas que no tienen en cuenta el cambio climático que no respetan los derechos humanos o que no son transparentes en sus prácticas las inversiones y ahorros socialmente responsables o ISR permiten que lo hagas se trata de valorar conjuntamente tanto la rentabilidad la seguridad y el riesgo como los aspectos ambientales sociales y de buen gobierno a la hora de decidir el destino de tus ahorros ¿qué te parecería si tu dinero se utilizara para financiar empresas que no tienen en cuenta los efectos en el cambio climático que incurren en explotación laboral fabrican armas operan desde paraísos fiscales o no respetan los derechos humanos? si quieres ser un ahorrador responsable ten en cuenta estos criterios y plantea a tu entidad financiera estas exigencias sobre lo que no se debe hacer con tu dinero la entidad financiera en la que depositas tus ahorros te los custodia y paga un interés pudiendo disponer de ellos en los términos en que contrates está en tu mano responsabilizarte del uso adecuado de tu dinero asegurándote de que se destina a proyectos que atienden a criterios ambientales sociales y de gobernanza que son los que definen la inversión socialmente responsable de este modo alineas tus valores personales con tus metas de ahorro e inversión y contribuyes al mismo tiempo a un mundo sostenible tú eres el dueño de tus ahorros y por lo tanto tienes una responsabilidad con su destino no lo olvides las entidades financieras gestionan tus ahorros y los invierten en proyectos empresas y organizaciones valorando profesionalmente los riesgos tras la última crisis económica se ha puesto de manifiesto que el análisis de los riesgos puramente financieros es un análisis necesario pero no suficiente para calcular el riesgo de las inversiones incluir estrategias ambientales sociales y de gobierno corporativo al análisis financiero ayuda a calcular con mayor precisión el riesgo y además genera un impacto positivo sobre la sociedad y el medio ambiente tu dinero servirá para impulsar el emprendimiento social la creación de empleo de calidad y la innovación social y ambiental pues muchas gracias por este vídeo y vamos a abrir el tiempo de debate vamos a ver cómo vamos de tiempo podéis preguntar a cualquier miembro de la mesa alguien que quiera participar alguna cuestión alguna duda que queráis plantear alguien que rompa el hielo está todo claro me dicen los tutores que sube nota esto si preguntáis bueno pues si no hay preguntas no hay debate no sé si alguien de la mesa quiere aportar algo más si no don Enrique pasamos a la conclusión ¿sí? muy bien pues nada vamos a dar la palabra a nuestro director general don Pablo Martínez de Che Barría para que pueda cerrar el acto muchas gracias muchas gracias muchas gracias por asistir a todos vamos a hemos aprendido todo lo que es la inversión socialmente responsable esperemos que podamos fijarnos más a partir de ahora que consiste y hacia donde van los ahorros y poder intervenir y aplicarlo como bien decían no solamente hacia sus ahorros sino pues en vuestras empresas cada uno tiene una empresa que es su familia por ejemplo y ver cómo tiene organizado allí a su gente si les está cuidando si no está cuidando a los mayores a los pequeños y bueno que hay que enviarlo en las empresas que también trabajéis que intentemos ponerlo en práctica y que todos estos esfuerzos que está haciendo la banca las empresas pues que intentemos pensar que también a lo mejor nos toca a cada uno hacerlo en nuestras vidas y bueno que poco a poco esto vaya teniendo más repercusión que no es lo importante ganar dinero sino saber hacer eso un mundo mejor y que la gente esté más contenta y por mí muchas gracias y queda clausura de este primer productor y hasta la siguiente gracias un aplauso muchísimas gracias a todos los ponentes por participar continuaremos el día 13 con la siguiente conferencia ya os iremos informando y también nos recordamos que aquí tenemos nuestro máster en responsabilidad social corporativa también por si queréis muchas gracias a todos gracias gracias Gracias.